Buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Jesús, buenas noches. En primer lugar, ¿qué supondrá la ruptura de Inglaterra con la Unión Europea para la Unión Europea y para el Reino Unido? Pues depende, depende cómo se negocie, porque si se negocia con un acuerdo razonable, lo que tendremos será un mantenimiento del estatus quo, mantener el comercio que tenemos de servicios, de mercancías, de personas, y no habrá apenas impacto percibible, si hay acuerdo, por supuesto. Si no hay acuerdo, nos vamos a las reglas de la Organización Mundial de Comercio, que es como comerciamos con China, como comerciamos con India y con tantos otros países, que mantenemos un comercio más o menos normal, pero eso sí, controlado bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Jesús, ¿y esta ruptura con el Reino Unido, qué supondrá para España? Pues para España depende cómo se negocie, porque si se negocia bien, supondrá que... Imagínate que está Pedro Sánchez, presidente de gobierno, se va a negociar mal. O sea, si se negocia mal, ¿qué va a suponer para España? No, gracias a Dios la negociación no la lleva Pedro Sánchez, la llevan en Bruselas, Michel Barnier y los delegados del Consejo de Europa para la negociación. Pero si salimos sin acuerdo, lo que puede ser es un punto bastante negativo para el turismo español, para los millones de británicos que vienen a España todos los años, pero sin embargo, si salimos por un acuerdo, que es lo que quieren renegociar el señor Boris Johnson, un acuerdo distinto al que negoció Teresa May, que es sin la salvaguarda de Irlanda, y sin otros detalles que no quiero entrar ahora, si podemos conseguir un acuerdo, no va a haber apenas impacto para España. ¿Y se podría renegociar de nuevo lo que fue Gilbaltar, que fue el error de no negociar por separado Gilbaltar? ¿Y que Gilbaltar, lógicamente, no tenga un estatus privilegiado, aunque el Reino Unido esté fuera de la Unión Europea? Pues sí que fue un error, porque la oportunidad con Teresa May caída y Teresa May entregada a Europa fue una oportunidad única que tenían que haber aprovechado el año pasado los ministros, Pedro Sánchez, forzarle a Bruselas a conseguir algo en esa negociación, porque ahora Boris Johnson ha roto la mesa, ha pedido la factura de una nueva renegociación, y creo que con la energía que viene Boris Johnson no va a conceder mucho a Gilbaltar. Y una última pregunta, los medios de comunicación se preguntan si Boris Johnson es un payaso o es un estadista, ¿en su opinión qué es? No, en mi opinión es un excéntrico inglés, muy excéntrico, un carácter muy propio, muy personalista, pero es una persona que conoce muy bien la tradición británica, conoce muy bien los fundamentos que llevaron al pueblo británico a votar en referéndum del Brexit, y es una persona que tiene una visión muy comprometida con salir de la Unión Europea, cueste lo que cueste, y sea por las buenas o sea por las malas. Don Jesús, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Gracias a vosotros. Y amigos, después de esta noticia...